Una vez más Araceli Arámbula dio de qué hablar después de que confesara que no ha tenido ninguna pareja estable desde hace tiempo, pues al parecer el romance con Luis Miguel, quien es el padre de sus dos hijos, la dejó con diferentes emociones. Estas declaraciones surgieron después de que la actriz ha vuelto a la televisión por lo que reveló la fuerte razón por la que no ha tenido un noviazgo a pesar de ser una de las mujeres más guapas del espectáculo. La llamada chule y el cantante culpable o no comenzaron una relación en 2005, tiempo después tuvieron a sus hijos Miguel y Daniel Gallego Arámbula, no obstante, tras cuatro años juntos, la pareja terminó. A partir de ese momento, el llamado sol de México se ha encontrado en medio de la polémica, pues se dice que no ha dado la respectiva manutención de los pequeños que ya tienen 15 y 13 años de edad. Araceli se ha convertido en una de las artistas más hermosas del medio artístico, pero pese a ello no ha tenido novio, así lo reveló la actriz durante un encuentro con la prensa, en la que dio algunos detalles sobre la nueva versión de La Madrastra, telenovela que marca su regreso a la pantalla chica en México. La también cantante destacó que está muy involucrada en sus proyectos, por lo que no ha encontrado a alguna persona que se adapte a la vida tan ajetreada que lleva. Sobre su regreso a la televisión, Arámbula habló sobre su coprotagonista Andrés Palacios en La Madrastra, y aseguró que ambos tienen una excelente relación, así como una química laboral que reflejarán en cada escena.